Este lunes, la dirigencia de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, representadas por Víctor Acero y Miriam Ortega, pidieron al gobernador Adrián Oliva aceptar la repostulación en las elecciones del 7 de marzo de 2021, fundamentando que en cinco años, la primera autoridad política del departamento logró ejecutar proyectos de energía, gas y agua para el departamento de Tarija, autoridades que en el pasado no lo hicieron. Cuando se tuvo dinero, cuando en Tarija había dinero, no se había trabajado por más de 15 años en estas obras, salvando nuestro río Guadalquivir, todo el margen derecho que está beneficiando a 33 barrios. Espero que también de aquí a la próxima gestión, la gente sabe el trabajo que uno ha hecho. Han pasado 15, 20 años que personas que han manejado Tarija no han resuelto absolutamente nada. En la mejor época de plata que hemos tenido en el departamento y en el municipio, no teníamos agua, no teníamos gas, no teníamos luz. Es por esto, señor gobernador, me gustaría decirle que usted continúe para que termine todos estos proyectos. A este pedido, el gobernador Adrián Oliva dijo que analizará esta petición con todos los sectores que así lo demandaron para definir su candidatura. Los vamos a escuchar, vamos a escuchar a todos los sectores. Si yo tengo que continuar en el gobierno departamental, va a ser porque la población, porque los sectores sociales, porque las instituciones con las que hemos trabajado, consideren que debamos continuar. Esto es así, uno se somete a escrutinio. Oliva Alcázar dijo que ante una virtual repostulación no descarta las alianzas políticas con ninguna agrupación o partido político. Estamos abiertos a dialogar, hay que discutir con todos, este no es un tema cerrado, yo no he puesto una candidatura por delante.